El de Colombia es vieja ¿Están hackeando? ¿Están hackeando? ¿Qué caras? ¿Hackeando la frau tú? ¿En serio? ¡Vinga! Uy, labrado a la madre Lo voy, lo voy Acuéntate, acuéntate No saben a dónde estás Esta la puse Uy, uy, sí Muerto, muerto, muerto No te lo crees, labrado Ya venga, nos matamos Dale, yo lo miro, yo lo miro, yo lo miro, dale En vez de... justo a costado Puse el ping, uno costado Prefile ahí, prefile ahí, prefile ahí Prefile el ping, está a costado Bueno Punto, punto rojo, punto rojo Pumto rojo, púntelo rojo Lo tengo, lo tengo aquí Mantengo el Brawl . . esto hay mas aire no, pinga te de donde? te atras de la bomba veo te ve? te di tiro pero me mato man te veo de a? te atras ve, atras ve a ver que me cae a la bomba ¡Cumpe! ¡Cumpe ¡Cumpe! Ah mira el tipo donde estaba escondido ¡Pá! 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 Vete el Zeda, coge la habilidad y matalo por la resta de piso ¿Usa la habilidad? ¿A mil? ¡La habilidad dejamos! ¡Instrumental! ¡Ah! Subí pulsa el pulso Aguante el 4 ¡Instrumental! ¡Ah está ahí me divo aquí! ¡Tenemos ron! Entró abajo, abajo acá Todavía no entraba, está aquí Vamos a seguir plantando, no fue base ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué era ese? ¿Qué era ese? En baño, en baño, tipo Tivo Chiré, tipo Chiré Escuché a un main Plantando, plantando Mato el doctor Aquí está en la cocina No, está en el main Venga Si sale por la puerta se va a comerla No, 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 no Escóndete, escóndete Ahí viene la cámara Aquí, 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 aquí Ay, ay, ay Toma Jajajajajaj Jajajajaj Es el monte Es el monte, es el monte Es el monte El monte lo tengo en main Ahí voy a dar viento, a verlo Aquí es Este va, toco a ver Tengo una en el patio, tengo una en el patio, se te tiró Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró Ahí está la nombra Entra, entra Entró, entró, entró Entró, entró, entró Chilo completo, chilo completo El tutu de ratón, amigo del que se escondió en la cocina Hacer el chuma ese no me voy a dejar de escuchar ni pinga, ¿moviste? Salió por el lobby, sí, lo vi La mira, pero no se escondió Muéltala a Soli Se tiró, se tiró pa' ti No lo vi, no lo vi No lo vi Ah, por la escotilla Se tiró por la escotilla Posiblemente cocina Abajo está el alquiler también Adelante, en la puerta, en la puerta Rotación, que puede cubrirla Lo tengo al lado mío, mamá Lo tengo al lado mío Uy, está aquí, mira Palpan Están hackeando las pros La Pakisa No 61 La Pakisa Esas No 61 ¡Gracias!